Hola Lali, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Leo te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien, yo perfecto, acá todo muy bien. Me encanta verte, está llena de tatús, se le quemó el 30% de su cuerpo, llegó a estar en coma, sobrevivió y ahora nos va a contar parte de todo lo que era su vida y demás. Esta es la historia del lado B de Lali Juárez, de los tatuajes, que me gustó algo muy lindo que dijiste, pero ahora lo desarrollamos. Que es que no es que tenías la idea de ocultar las marcas de tu piel, sino con los tatuajes embellecer. Eso me gustó mucho, pero no me digas nada. Bueno, Lali, ¿cómo andás? Todo bien, un poquito nerviosa. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, yo sé que soy avasallante, yo lo sé, mi personalidad, entiendo que nosotros los artistas de Hollywood generamos eso en el otro, pero tranquila, ya va a pasar. Buenísimo, dale. Perfecto, ahora volvemos a la normalidad y este estúpido que soy te pregunta. Escuchame. Primero, los tatuajes en sí que vinieron a embellecer tu cuerpo te quedan hermosos, así como te veo. Gracias. Muy, muy lindos. La primera pregunta de lo que veía es, me gustó esto de embellecer y no ocultar, porque en vos va a vivir toda la vida que te quemaste. Tal cual, tal cual. Realmente, cuando empecé a tatuarme, en el proceso la idea era ocultarnos. No voy a mentir tampoco. Era algo que me arregonzaba muchísimo y con el proceso del tatuaje empecé como a amigarme con mi cuerpo y poder empezar a ver, verme mejor, verlo más lindo y sentirme más segura. Entonces, me di cuenta que, en realidad, siempre iban a estar ahí, pero la idea era decorarlos, más que nada, básicamente. Vamos por el principio. Dale. ¿Cómo te quemaste así, de la nada? Sí, de la nada. El 25 de febrero del 2010, van a ser 10 años ya, fueron 10 años, me levanté a la mañana a hacer un desayuno y se me prendió fuego la campera con la hornalla. Del susto, empecé a correr por todos lados y revivió la llama y, bueno, me quemé el 30% del cuerpo. Después estuviste directamente, bueno, no sé cómo llegaste al hospital. Estaba sola en casa, me hice los primeros auxilios sola, entré a la ducha corriendo y abrí el agua caliente, de costumbre, porque uno siempre pone instinto a abrir el agua caliente y me quemé peor. ¿Peor? Sí. Y nada, me desinfecté, infecté dentro de todo, hasta ese momento era bastante consciente y llamé a Ercilia, que es la mamá de mi amiga Carly, que es como mi ángel, siempre digo lo mismo, porque ella siempre estuvo en todos los momentos importantes. Y ella me vino a buscar y desde ahí no me acuerdo más nada. Me desperté una semana después, creo, y no entendía demasiado lo que me estaba pasando. O sea, estuviste una semana en coma, digamos. Tuviste una semana en coma. Sí, como se daba, más que nada, porque los dolores eran tan intensos que, nada, prefirieron dormirme y cuando me desperté no entendía nada de lo que estaba pasando. También leí que te enseñó la vida, porque vos decías que también eras de, te acordás las populares y las divinas, que vos habías bulineado a otras, adolescente, niña, te reías, de la más gordita, de la, esta es fea, esta es linda, yo soy linda, esa es fea. Y después te viste al espejo como quedaste y pusiste grito en el cielo porque no te reconocías a vos misma. Sí. No sé si, utilicé ese ejemplo, pero no sé si es que me sentía una divina, como que lo utilicé como ejemplo. No sé si hice bullying, digamos, pero sí me reía de la gente y como todo adolescente, tenía 18 años, también cuando me quemé tampoco me voy a castigar por... No, claro, como cosa adolescente que se gasta en un... que vivís gastando al otro y qué sé yo, nada, nada, tampoco con tanta hazaña, digamos. No, no, no. Y después, cuando me pasó lo que me pasó, sentirme del otro lado fue horrible. Y nada, y eso también me ayudó un montón a poder crecer, como siempre digo, que para mí esto fue un aprendizaje. Claro. Escúchame, con respecto a operaciones, vos, estoy viendo muchas fotos tuyas, vos te operaste las lolas, digamos, después del accidente, no solo las prótesis, supongo, no solo te pusiste más tetas, digamos, más prótesis, sino que era para tratar de después, en esa misma operación, estirar la piel que te había quedado quemada. Claro, claro, yo me operé hace tres años, también, Ersi es la que me impulsa en ese proyecto, yo estaba en un momento que estaba muy estancada, no sabía qué hacer de mi vida, y ella me dijo, no, vos tenés que volver a sentirte bien con vos, y nada, y empecé a ir a cirujanos, y me propusieron esto de agrandarme los senos, digamos, pero porque no había otra manera para poder estirar la piel, no es que yo quería tener busto, digamos. No querías tener el tamaño que tenés, sino que era propicio para la ocasión, decir, mirá, si te ponemos de este tamaño, va a quedar mejor. Exacto, porque yo a tener cicatrices acá, si se me achicaba la piel y se me iba a crear una cicatriz sobre otra cicatriz, y eso iba a quedar aún peor, entonces la idea fue hacer esa cirugía, y a partir de eso cambié un montón, pero igual es como que yo tenía la falsa creencia de que creía que por operarme, digamos, iba a volver a hacer todo comer antes, y también fue como una frustración cuando me operé, porque en realidad mejoró muchísimo, pero seguía teniendo esa cicatriz que tanto me atormentaban, digamos. Y ahí fue que viendo a, es verdad esto, que viendo a Candelaria Tirelli que tiene, no sé, creo que le falta un pedacito acá en el codo por tatuarse a Candelaria, esto lo tiene casi todo tatuado hasta acá, te inspiró, digamos, a tatuarte vos también, teniendo en cuenta que debes tener partes de la piel muy sensibles, otras que no sentís nada, y otras normal. Sí, y sí, y ahí también Erci fue la que me dijo, tatuate toda, tatuate, y cuando yo, estábamos en la casa de ella, ella me dijo eso, y dije, no, ella tiene una piel que está sana, la mía no, y nada, y mi amiga Carly con un fibrón me dibujó el brazo, y nada, y cuando lo vi dije, wow, porque ya con un fibrón cambiaba la perspectiva, y nada, típico de mí, me obsesioné, y empecé a investigar tatuajes en cicatriz, y nada, y ahí empecé a tatuarme. ¿Y dónde te dolió más que tenés la piel más sensible, y además, perdóname la experiencia, qué huevo, hija, porque después lo que te pasó, mirá que yo tengo tres tatuajes pedorritos, chiquititos, hay lugares que duele, no te la bancás, es un pellizco rapidito, es un cosquilleo permanente, son grandes los tuyos. Exacto, sí, yo la verdad que siempre fui como de para adelante, y dije, yo ahora estoy en una, siempre me voy a acordar que mi papá me dijo algo que me quedó cuando, porque también decirle a mis papás que eran grandes, papá me quiero tatuar toda, era como, yo siempre, somos los tres como una secta, digo yo, y mi papá me dijo, vos siempre estás tapada, porque yo no salí, estabas siempre tapada, si no te gusta ese tatuaje, vas a seguir tapada, es lo mismo, entonces sentir ese apoyo de la familia también, fue muy importante para mí, y empecé a tatuarme, y es una lotería la piel con queloides, digamos, como tengo yo, en algunos lugares no tuve sensibilidad, en otros lo normal, porque tengo algunos tatuajes en otras partes que no estoy quemada, y en otros lugares me dolió mucho, 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 pero yo siempre lo viví como una transición, ese dolor, y disfruté ese dolor, porque sabía que era para algo que era bueno para mí, entonces, no me costó tanto, sufrir ese dolor, digamos. Bien, está bueno, quedó buenísimo, fue sanador, y vino de verdad a embellecerte aún más, así que te agradezco, Lali, que hayas estado con nosotros, este fue tu espacio del lado B, y no tengo más tiempo, no sé si querés decir algo rápido. Sí, lo único que quiero decir es que la fundación, yo estoy en fundación de Mandinga Tatú, está, bueno, recibiendo donaciones para escuelitas rurales, que nosotros apadrinamos, así que cualquier donación, en cualquier local, se puede estar recibiendo. Bien, Mandinga Tatú, grosos, los conozco, mandarle un beso a todos. Gracias, Lali, te mando un beso enorme, muy amable, ¿viste que no dolió? ¿Viste que no dolió? No, no, dolió menos que una sesión de tatuaje. Mirá. ¿Qué? ¿Viste? ahí está. ¿Doli menos que una sesión? Bueno, buena hora. Bueno, tampoco soy tan pesado. Chao, Lali, gracias.